hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo colocar una imagen sea cual sea la imagen detrás del texto o el texto delante de la imagen como ustedes quieran llamarlo para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que es una explicación muy rápida y silla para no quitarte tanto tiempo bueno cuando tengamos el archivo o tengamos el escrito digámoslo así el texto lo que vamos a hacer es darle a la opción que dice insertar que se encuentra en la parte superior izquierda de tu pantalla de allí vamos a darle acá la opción que dice imagen en imagen buscan la imagen valga la redundancia la cual van a insertar le damos insertar acá como estamos viendo se rueda un poco el texto hacia un lado pero ustedes lo que tienen que hacer es darle clic a dicha imagen que le dan un clic a la imagen para que no las selecciones entonces vamos a ir a la opción que dice el diseño de página que se encuentra al lado de insertar le damos allí entonces nos dirigimos a la parte superior derecha donde dice ajuste del texto le damos clic entonces le vamos a dar a la opción que dice detrás del texto está observando cómo se colocó automáticamente la imagen detrás del texto si ustedes quieren pueden jugar con las dimensiones de esta imagen si ustedes ven que no se ven las letras pues la cambian de color muy fácil y sencillo normal y observan cómo es que se colocó el texto delante de la imagen o la imagen detrás del texto como ustedes quieran llamarlo así de fácil y sencillo estarían ustedes colocando o solucionando esto que no sabía